¿Con respecto a lo que pasó hoy en la Liga Profesional? Bueno, obviamente mañana estaremos analizando un documento que nos ha llegado hoy por la Liga Profesional. No les puedo adelantar absolutamente nada hasta tener un criterio del director y el máximo organismo de la Federación Encuatornada. ¿Con respecto al tema de Bolívar Gómez, en redes sociales se han circulado ya la fecha que viene? Sí, mire, el caso de Hernán Gómez es un caso que está jurado y sacramentado. Está contratado, hay un contrato firmado, e inclusive he escuchado ya declaraciones del presidente de la Liga Pro, en la cual manifiesta que ellos no tienen ningún problema con la situación de Hernán Gómez. Yo creo que es lo más acertado para el fútbol ecuatoriano, por los diferentes aspectos que se analizan. Perfil deportivo y perfil económico se ajusta perfectamente. Vicepresidente, el tema de Copa Ecuador, ¿qué tiene respecto a eso? Eso se va a analizar también el día de mañana. Estaremos viendo, es un torneo que puede organizar la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es un torneo que se lo ha organizado, se ha planificado, posiblemente puede haber faltado alguna situación de comunicar a los clubes la forma del torneo, los objetivos del torneo, la financiación del torneo, porque en realidad es importante darle a conocer a quienes van a participar en ese torneo. Y yo pienso que esa situación faltó, de quien estaba a cargo de esto. En todo caso, pues esperemos llegar a tener un diálogo y ver más adelante si se llega a algún acuerdo y se puede poner en vigencia el torneo. ¿Qué más que se pueden tomar en cuenta en el Congreso que se ven? ¿Este tipo de cosas para la próxima semana? Bueno, el Congreso deberá remitirse a las situaciones que establece el Estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De acuerdo a las recomendaciones de FIFA, este Estatuto tiene que reformarse hasta el mes de noviembre. Entonces, estamos trabajando en las reformas del Estatuto y ahí se establecerán todos los procedimientos y los mecanismos que deban darse para que pueda funcionar adecuadamente la Federación y la Liga. ¿Apenas que llegue el Mario Gómez se reunirán con él? No, obviamente el profesor Gómez llegará acá, presentará una planificación. Él ya debe tener o debe estar realizando la planificación que crea conveniente porque tiene que llegar a trabajar y a presentarnos el trabajo que va a realizar. Ingeniero, los puntos decididos por Liga Pro, ¿qué criterio le merecen al vicepresidente? Manifesté de que no los he leído detenidamente. Hoy en la noche voy a dedicarme a leer, a analizar la situación. Todos los puntos o todos los criterios son respetables. Es lo únicamente que hay que ver si uno comparte o no comparte esos criterios. El referente es que no ha habido comunicación, que no ha habido consulta. Eso es lo que indica la Liga. Sí, pero no ha habido consulta y no ha habido comunicación. Esa es la organización de la Copa Ecuador. Porque no me parece procedente de lo que conozco que ellos deseen que le estemos consultando la firma de un contrato. Esa es una situación que compete al organismo máximo del fútbol ecuatoriano y en orden jerárquico es el director el que tiene esa decisión. ¿Qué pasaría?